Es que... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Makeup by Gaba. Yo soy Gaba y hoy les voy a enseñar a hacerse un maquillaje para graduación o cualquier evento de magnitud gratis. Pero pues ya tenía muchas, muchas ganas de probar estas paletas que se las voy a enseñar. Son las paletas de lluvia espadas. Este maquillaje lo vi de una chava que se llama Niki. Amé el maquillaje sobre todo como utilizó las paletas. Por eso conocí estas paletas. Les voy a enseñar los colores. Vamos a empezar por los ojos. Es algo que no tiendo a hacer, pero en este caso la paleta, las sombras, tiran muchísimo, muchísima sombra. Entonces si ustedes se hacen ya su maquillaje impecable, su base padrísima y todo, las van a manchar. Primero voy a empezar por este tono naranja, naranjoso. Antes de aplicar esta sombra, me voy a poner este primer para que dure mucho más en todo mi oclayo. Entonces ahora voy a agarrar mi brocha para difuminar. Es la número M441 de Morphe. Y ahora sí, vamos a aplicar la sombra naranja. Esto va a ir en toda la cuenca. No importa si se pasan, pueden hacer un cochinero. De todos modos, si se fijan, no aplique base. Voy a aplicar de este modo. Quiero que se vea. Ustedes pueden medir la intensidad del maquillaje. Yo sí quiero que se vea. Y vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Ya terminamos esta parte. ¿Por qué color nos vamos a ir? Por el morado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo como lo aplicamos en el naranja. Obviamente sin subirlo tanto. Queremos aquí ir mezclando los colores. Y vamos a hacer lo mismo. Y esto lo vamos a poner en toquecitos. Primero como para poder dejar el color bien puesto. Y ya después quitarlo completamente. O sea, irlo difuminando. Voy a utilizar ahora esta brochita para difuminar. Que es la 504 de Morphe. Igual con el mismo morado voy a ir mezclando. Ahora nos vamos a ir por este color. Nos vamos a ir con mucho cuidado. ¿Saben qué? Para que este tono nos agarre súper, súper bien, vamos a aplicar un poco de corrector. En este caso voy a usar el de Tarte. Que es mi corrector favorito también. Voy a poner un poco en mi manita. Y vamos a aplicarlo en nuestros ojos. Voy a aplicarlo aquí. Que es donde voy a aplicar ese color. Pero en verdad quiero que se vean. Este maquillaje, déjenme les digo que cuando lo intenté, en total me tardé una hora y media en arreglarme. No solamente los ojos. O sea, no solamente me maquillé. Fueron maquillaje, peinado que me hice así como mis chinitos, así como. Y tratar de meterme en el vestido. Que se me ocupó como media hora. Y yo así de, ciérrate el zipper. Y ahora vamos a aplicar el color. Voy a utilizar esta brocha, que es la 321 de Morphe. Y ahora sí voy a utilizar el tono IFE. Te lo juro, no les broma. Y vamos a aplicar con toquecitos. Porque quiero que el color se oferre al corrector que apliqué. Ya saben que a mí me gusta dejar siempre la parte media del ojo. Pero en este caso, ahorita van a ver por qué. Voy a mezclar, voy a difuminar un poquito. Muchos me preguntan, oye, dinos la técnica para difuminar. O sea, me gustaría decirles, hagan así en circulitos el movimiento, en así, en 365 grados. Pero no, porque hay veces que lo hago y hay veces que no. Hay veces que simplemente la brocha me ayuda y nada más hago esto. Y es todo. O hay veces que sí empiezo, no, pues vamos a ir mezclando poco a poco, poco a poco y voy haciendo los circulitos. O nada más lo voy haciendo por secciones, así como rayitas. Realmente no es como una regla que tienen que seguir así de, no es que así es. Es como ustedes se sientan cómodas simplemente que el resultado sea el indicado. No les puedo describir lo bonito que se ven los colores. Bueno, ya tenemos nuestros dos ojitos. Confíen en el proceso. Vamos a hacer un ligero cut crease solamente en la mitad del ojo. Todavía tengo de mi corrector y voy a aplicar esta brochita. Vean, qué bonito color. Estas me las compré en una aplicación china. Me salieron súper baratas, la verdad. Creo que gasté como 180 pesos o 200 pesos por un set de 10 brochas. Entonces, con esta voy a aplicar de mi corrector. Voy a hacer aquí en medio un ligero cut crease y vamos por el otro ojo. Igual. Estoy súper concentrada, o sea, ni siquiera estoy hablando de lo concentrada que estoy haciendo esto. Y listo. Ahora nos vamos a ir por este. En verdad, ¿qué pasa con los nombres? O sea, yo entiendo que el punto es innovar, pero ¿por qué pone nombres así? Yemoja. A lo mejor significa algo como bien profundo, ya sabes, así como el dios de no sé qué y yo, ¿qué es esa cosa? Pero es un tipo plateado. Lo voy a aplicar con mi brocha M506 de Morphe y lo voy a aplicar en estas orillas. Vean, me voy a acercar para que vean dónde lo voy a aplicar. Vean, estoy haciendo puro toquecito. ¿Ya vieron? ¿Y qué voy a hacer? Voy a difuminarlas un poquito con la misma brocha que apliqué la sombra oscura. Y ahora nos vamos por el otro ojo también. Ahora voy a aplicar un poco más de la sombra oscura en la merorita. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a aplicar glitter. ¿Qué voy a utilizar de base para detener ese glitter? Voy a usar este glitter glue que es de Too Faced. Si no tienen esto, lo que pueden utilizar es pegamento para pestañas. Una capa muy, muy, muy ligerita, una capa así súper ligerita y poder aplicar. Si no tienen tampoco pegamento de pestañas que niñas, por favor, sí deberían de tener. Pueden utilizar de estos. Son de los que ya tienen como los brillitos. Pueden utilizar estos y aplicarle los glitters encima. Voy a usar estos que son como holográficos, que son de la marca NYX. Voy a vaciarlo. Navidad, navidad. Con mi dedo me lo voy a aplicar. Voy a limpiar un poquito estos de aquí. eso va a ser ahorita en los ojos. Ahorita los vamos a dejar hasta ahí. ¿Y qué voy a hacer? Con mis toallitas desmaquillantes, viore, vamos a limpiar la trampa de las trampas. A partir de aquí voy a subir. y ahora vamos a hacer lo mismo en este ojo. Ah, no les dije, ¿verdad? Apliqué un poquito de corrector en esta zona para que la sombra se agarrara de esto y ya cuando lo mezclara con mi base no se viera tanto la diferencia. Ahora sí, voy a aplicar mi base. No estoy viendo que no tenga manchado de otro lado. Supongamos, ya me puse mi primer. Esta esponja ya está para llorar. Vamos a hacer todo nuestro proceso. Ahora me voy a ir por mi corrector. El corrector que voy a usar ahorita es el de Tarte. Con unos puntitos, así como 500 puntos. Yo por toda la cara dije, jajajaja, ¿creí que no? ¿Serán dos? Ténganle fe al maquillaje. A mí en lo personal este tipo de maquillaje es mis favoritos porque me gusta jugar con los colores. Atrévanse a jugar con los colores. Uy, bueno, me va a salir un músculo de tanto que doy toquecitos, así de... Ahora, mi contour. Voy a usar el Amber de Rihanna. Vamos a difuminar con mi cepillito de dientes. Así le digo, no creen que es mi cepillo de dientes. Se los juro que estoy enamorada de esta brocha. Voy a aplicar mi bronceador. Ya saben, yo utilizo el de Chanel que ya está bien demacrado y ya se me está acabando y no quiero que se me acabe. Estos colores se prestan para todo tipo de pieles, la verdad. Si les gusta experimentar, claro que les va. Voy a ir a aplicar mi polvo translúcido. Voy a utilizar el de Kat Von D. ¿Por qué voy a hacer esta capita y la voy a dejar ahí? Porque todavía voy a aplicar más sombra. Recuerden, no todos los procesos van a salir a cámara, pero les voy explicando. Este maquillaje, el baking, lo dejo aquí cocinarse y ya después lo voy a limpiar con mi brocha. por si dicen, no vi el proceso. Ya saben que era innecesario ver cómo me limpiaba el polvo con mi brocha. Ahora, me voy a pintar mis cejitas. Desde que encontré este producto de 30 pesos, ha sido mi hit. Yo lo uso en tono número uno. No me lo aplico desde el principio, sino como la mitad y desde ahí empiezo a hacer todo lo demás. Voy a terminar mis cejas y ahorita regresamos. Y listo, ya están mis cejas. Vamos a utilizar otra brocha y vamos a utilizar un tono aquí como un beige para darle luz a nuestro párpado fijo. Voy a utilizar este de la paleta de Morphe. Voy a utilizar una brocha limpia y voy a mezclar los colores. La brocha literalmente está limpia, simplemente hago esto para un poco combinar colorcitos, que no se vean líneas. Sigue el delineador negro. Voy a utilizar el delineador negro de Bisu y me voy a delinear los ojos por dentro, tanto arriba como abajo y todavía más abajo. Me estoy pintando mi línea de agua y ¿qué voy a hacer? Me voy a delinear por abajo. ¿Qué voy a hacer después de este paso? Sí, el delineado quedó espantoso, pero es parte de... Fíjense llevar. Dios mío, Jesucristo, siempre pierdo las tapitas. Me voy a ir con esta brocha, es la número 508 de Morphe y ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar sombra negra. Cualquier sombra negra funciona. Lo que puedes hacer es difuminar todavía un poco este delineado con tu brocha y ¿qué hago? Cuando llego al final, lo subo. Así. Vean cómo subo. Ahora sí voy a aplicar sombra negra porque quiero que se vea súper negro, súper dark. Voy a mezclar un poco el negro con la sombra de arriba. Solo un poco. Bueno, ya me hice el delineado negro. Sí, es muy cargado, pero créanme que con las pestañas y todo eso se va a ver bien. Ahora me voy a enchinar mis pestañas. Les voy a aplicar una capa de máscara de pestañas. Me voy a aplicar mucho rímel, tanto abajo como arriba. Ahorita me voy a aplicar pestañas, ahorita regreso. Ya me puse las pestañas postizas, ya les puse un poco de rímel. Estas se llaman Blizz, cuestan como 24 pesos, 25 pesos, entonces no importa si les pongo rímel. Hoy quería que resaltaran un poco más. Ahorita me voy a aplicar mi blush, que va a ser el de Bisú, en el tono coral. Ya saben que yo no puedo andar sin iluminador y para el iluminador voy a utilizar Jeffree Star en el tono Peach Goddess, que siempre me están preguntando ¿qué tono de iluminador usas? ¿Serán que para mí nunca es suficiente tanto iluminador? No, nunca es suficiente. Voy a usar ahorita ahora Amorisi de Anastasia. Siempre quiero dar punch. Punch, punch, punch. Ya tenemos los ojos súper cargados, no necesitamos echarle más a nuestra boca, entonces lo vamos a ir por un tono nude, mate, así normal, sencillo y me voy a ir por el de Jeffree Star en el tono maniquín. Voy a sellar mi maquillaje con este spray de Mary Kay que es un spray fijador. ¿Saben qué? Se me estaba olvidando el punto de luz. Vamos a poner punto de luz. Nada más que estoy viendo a cuál quiero utilizar. Voy a utilizar este, este tono y lo voy a aplicar con esta brocha que es la 506 de Murphy. Y eso es todo y todo mundo ya al fin después de 535 colores este maquillaje no tarda mucho simplemente que yo me quede aquí en la Chorchis platicando. Espero que les haya gustado muchísimo. Este es un maquillaje donde se van a lucir, se va a ver increíble, créanme. Les mando un fuerte abrazo y un beso enorme. No olviden suscribirse a nuestra página de YouTube y darle un like. Les mando un beso y un abrazo enorme y mucho éxito en su graduación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!